Con Chávez, Nicolás Maduro, Aristobro y Turis, y nuestro próximo alcalde, Marcos Ramos. En Anaco seguiremos teniendo patria, con Marco la revolución sigue. El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue. Con Marco Ramos en Anaco la patria sigue y sigue. El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue. Con Marco Ramos en Anaco la patria sigue. Ven, ven, vamos, vamos, únete con Marco Ramos. Ramos entrega en cada rincón, con Marco Ramos sigue la revolución. Todos unidos en una sola voz, cumpliendo el legado que Chávez nos dejó Anaco, una ciudad, potencialidad, no dejemos que los yanquis vuelvan a mandar El pueblo despertó, no nos callarán, con Marco Ramos la revolución seguirá El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue Con Marco Ramos en Anaco, la patria sigue, sigue El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue Con Marco Ramos en Anaco, la patria sigue Ven, ven, vamos, vamos, únete con Marco Ramos 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 Cuando termina, estas penas comienzan, y de la mano de la nueva PDVSA Defender con valor y sin temor por todo lo que comandan de su vida Anaco y cuenta con un luchador, pensando en ti y en mi Tiene distinción, un compromiso, una gran misión De seguir en Anaco la producción Mostrando se entrega en cada rincón Con Marco Ramos sigue la revolución Todos unidos, ven, una sola voz Cumpliendo el Estado que Chávez no dejó Anaco, una ciudad, potencialidad No dejemos que los yanquis vuelvan a mandar El pueblo despertó, no nos callarán Con Marco Ramos la revolución seguirá El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue Con Marco Ramos en Anaco, la patria sigue, sigue El pueblo lo pide, pide, Anaco lo sigue, sigue Con Marco Ramos en Anaco, la patria sigue Ven, ven, vamos, vamos, únete con Marco Ramos Ven, ven, vamos, vamos, únete con Marco Ramos Ven, ven, vamos, únete con Marco Ramos Anaco, seguiremos teniendo patria Defendiendo con valor y con honor Lo que el gigante nos dejó Con Marco Ramos, seguiremos teniendo revolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!